En otras noticias, dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en el Valle de Aburrá. Con esto ya son más de 140 los casos de muertes violentas de mujeres en Antioquia durante este año 2013. El primer caso se presentó en el barrio Zamora de Bello, en la vía que conduce a la autopista Medellín-Bogotá. Allí fue hallado el cuerpo avaleado de una mujer que al parecer sería una joven que desapareció esta semana al noroccidente de Medellín cuando se dirigía a su trabajo en una discoteca. El segundo hecho tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín, en el barrio San Michel, donde en días anteriores fue encontrado el tronco de una mujer. Hoy fueron halladas en las que serían sus extremidades en una quebrada contigo a la estación San Javier del Metro. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las identidades de ambas mujeres. Se ha mencionado que pudiera tener que ver con alguien desaparecido días anteriores en el municipio de Itagüí. Estamos trabajando en ese asunto todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!